Aquí en la mesa a la doctora Araceli Burguet, cal y mayor, quien es investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en la sede sureste, que está ubicada en la notable ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y la obra y la trayectoria de Araceli Burguet es bastante amplia, de hecho, dentro del marco de nuestras jornadas casianas, ella ha sido una de nuestras homenajeadas, es una distinguida científica social, no sólo reconocida por el CIESA, sino también por la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, ella ha sido autora principal de numerosos libros y de numerosos textos académicos, que comenzaron desde los artículos que hoy por hoy ya son muy famosos y referentes, me recuerdo uno que leí en mis tiempos de juventud, ¿Quiénes son los amigos del indio? y a partir de esos maravillosos textos de las viejas discusiones, se plantearon aspectos sumamente relevantes, Araceli Burguet no sólo se ha distinguido por todos los libros que ha publicado, que son varios, es una obra bastante larga, es una trayectoria de muchos años, pero sobre todo es una larga trayectoria de compromisos, compromisos académicos a través de diversas organizaciones que ella misma ha trabajado, incluso ella misma ha conjuntado, por ejemplo, el Frente Independiente de Pueblos Indígenas, que estaba también bajo el liderazgo de ella, y por supuesto también no voy a dejar de mencionar los diversos cursos, seminarios que ella ha coordinado y dirigido en distintos países, principalmente formando el liderazgo y el empoderamiento de mujeres indígenas en toda Avialala, es una investigadora pues que nos realmente, nos plantea aspectos sumamente interesantes en las discusiones hoy por hoy, y como uno de sus principales temas a lo largo de toda su trayectoria ha sido justamente el de las autonomías indígenas, pues el día de hoy pues es el tema principal que ella va a tratar de tejer con todos y todas nosotras, y en ese sentido pues yo le agradezco mucho a ella, no sólo por su deferencia de estar el día de hoy con nosotros, ella pues ha hecho todo el esfuerzo para estar con nosotros, a pesar de que su viaje es bastante largo, ha prolongado su estancia en la Ciudad de México para poder estar con nosotros, de manera que yo te agradezco muchísimo a Araceli, con el respeto y la admiración de siempre, y sobre todo pues en agradecimiento a tu enorme compromiso, pues te reiteramos la invitación no sólo para esta sesión, sino para las sesiones que tú quieras venir, pues aquí está abierto el espacio de este que también es tu seminario, al que también puedes seguirnos por los videos y por el Facebook, que ahora también se ha hecho famoso, y la dinámica va a ser que la profesora nos va a exponer unos 40 minutos su tema de investigación, y después vamos a dar pie para preguntas y respuestas de todos y todos ustedes, de manera que yo sin más pues le doy la bienvenida a la profesora, y pues arrancamos entonces el día de hoy. Bueno pues antes que otra cosa, un gran gusto, gracias porque todos ustedes están acá, gracias a Carlos, pues yo que puedo decir también de un joven académico, con una gran capacidad de organizar y organizar, es decir, siempre se necesita de personas que se encargan de organizar, y yo pienso que Carlos no solamente homenajea a nuestro querido José Ordóñez, sino que él está siempre construyendo para seguir tejiendo. Bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes es una preocupación que nos dejó heredada el doctor Isabel Hagen, cuando con su clásica texto del informe que él hizo en la ONU, dijo que había un reconocimiento de derechos muy importante, pero que hay una brecha en su implementación. Entonces, como mencionaba Carlos, quienes hemos militado en el movimiento indígena, pues regularmente ocurre un proceso que va en dos pies, la lucha política y el reconocimiento de derechos. Pero a veces la lucha política no logra resultados en el reconocimiento de derechos, y a veces el reconocimiento de derechos está dado, pero hay dificultades para la materialización de esos derechos. Yo voy a compartir con ustedes un estudio del caso, que es lo que está ocurriendo ahora en el municipio de Oshub. Seguramente ustedes tienen bastante información sobre Oshub, porque son casos mediáticos, tienen mucha resonancia, y ahora con el Facebook y otros tipos de recursos de las redes sociales, vuela la información para saber lo que está pasando aquí. Entonces, lo que yo voy a conversar con ustedes es el tema de gobierno indígena, luchas por la defensa de la territorialidad étnica y desafíos en la transformación del Estado. Aquí estoy usando varias categorías. Una de ellas es el gobierno indígena. Quiero poner de contexto, y ahora avanzo sobre ello, que el gobierno indígena es probablemente uno de los derechos autonómicos que en este momento es más fácil manejar para el Estado, porque todos los derechos de territorialidad, sabemos, se enfrentan no solamente a la dificultad de su implementación, sino incluso con una serie de reformas legales, como por ejemplo todas las reformas que impulsó Peña Nieto, para el caso de México, pero en lo general en América Latina, que están impidiendo, textual impidiendo, la materialización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Pero el derecho al autogobierno o al gobierno propio, también llamado, ese sí encuentra alguna ruta, como es el caso, por ejemplo, de Oschuc. Entonces, yo me voy a referir en este caso al autogobierno indígena, en el caso de Oschuc, pero en una defensa concreta que tiene que ver con la territorialidad étnica. Yo creo que uno de los desafíos que hemos tenido en los últimos años en México es la dificultad de saber qué es un pueblo indígena, quién es un pueblo indígena. Tenemos ya muchos años en esta discusión y ha sido muy complicado saber quién es el sujeto del derecho. ¿Quién es el pueblo indígena? Puede ser una comunidad, puede ser un municipio. Es decir, es una pregunta que hay que responder en terreno. Yo solamente estoy dejando la preocupación y yo me ocupo acá. Yo trabajo y he estudiado hace muchos años la región Alto de Chiapas y allá en Chiapas claramente se pueden materializar, se puede ver que sí hay una identidad con relación a un territorio municipal. Y ahorita lo vamos a ver. Y me ocupo también de la siguiente categoría, de la transformación del Estado. ¿En Chiapas se ha transformado el Estado para dar lugar al reconocimiento del gobierno indígena y de la territorialidad étnica? Bueno, sobre esas preguntas voy a abordar en esta presentación. Una primera cuestión que me interesa presentar, así sea brevemente, porque es una cuestión conceptual importante para mí, es una revisión del concepto, de la manera como abordamos el concepto del gobierno indígena. Ustedes recordarán, seguramente quienes han conocido este tema, que quien crea el concepto fue Gonzalo Aguirre Beltrán. Aguirre Beltrán fue el primero que creó el concepto de gobierno indígena y luego fue un concepto que entró en desuso, porque fue ampliamente usado por los antropólogos norteamericanos, lo que se llamó la antropología funcionalista. Pero el concepto de gobierno indígena daba cuenta, o esa fue la herencia que nos dejó Gonzalo Aguirre Beltrán, de un enfoque de un gobierno tradicional. Es gobierno indígena, pues las autoridades tradicionales. Y así ocurrió, ha estado como que presente en el imaginario, pero a mí me parece que en el reconocimiento del gobierno indígena hoy, tenemos que ampliar la mirada, reconceptualizar y entender una nueva manera de abordar el concepto del gobierno indígena. Por eso yo he construido, ahora mismo tengo, estamos ya en estos días por publicar un libro, justo con José Orantes, que en donde yo publico un texto que habla de la revisita al concepto de gobierno indígena, planteándolo como un concepto absolutamente vigente y contemporáneo. Pero hay que reconceptualizar. Y yo estoy identificando al gobierno indígena, ya no como este cuerpo de autoridades tradicionales, que se le llamó también gobierno tradicional, ayuntamiento tradicional, y que en el caso de Chiapas, da cuenta también de una figura, de las autoridades que hubo en los años 40 y 50 y que hoy están presentes, pero colocados en un lugar. ¿Y cuál es el lugar? Bueno, eso es lo que hay que documentar. En el caso de Chiapas, los 17 municipios indígenas, cada uno tiene organizado el gobierno indígena de distintas maneras, pero todos tienen los siguientes elementos. Se integra por un ayuntamiento, que en Chiapas se llama ayuntamiento regional, que es el gobierno tradicional, el consejo de principales, que son los pasados, los caracterizados, los principales, el ayuntamiento constitucional, y este es un punto de debate mío frente a otras visiones, porque otros colegas consideran que el ayuntamiento constitucional, presidente síndico y rojidores, no es gobierno indígena. Y digo, bueno, ¿quiénes son los que están gobernando el municipio? Es una conquista, ¿por qué renunciar a ello? Entonces, en mi perspectiva, el ayuntamiento constitucional sí forma parte del gobierno indígena. Y si decimos que no es gobierno indígena, entonces, bueno, pues estamos sin materia. Entonces, me parece que si nosotros vemos como un sistema, como un conjunto, nos ayuda más a visibilizar, porque lo que no se ve, no se reclama, no se reivindica. Entonces, si nosotros vemos este conjunto, tenemos oportunidad de saber cuál es la razón, el motivo, la materia de operación del gobierno indígena. Y también todas las otras partes, que son el juzgado municipal, el cuerpo de policía, toda hora, sabemos la importancia que tienen las defensas comunitarias. ¿Por qué las autodefensas comunitarias hoy en Guerrero y en otros lugares son vistos como gobierno indígena, como planteamiento autonómico? Y si todas ellas son planteamiento autonómico, es porque son parte del gobierno indígena. No son policías aislados, es parte del gobierno indígena. El juzgador, si estamos haciendo toda una lucha por toda la del sistema de justicia indígena, es porque forma parte del gobierno indígena. Entonces, la asamblea, bueno, todos sabemos la importancia que tiene la asamblea para juridizar normas. Es el espacio de juridización de las normas. Allí se hacen los sistemas normativos indígenas. Allí se recrean, allí se reinventan. Y el gobierno del territorio. ¿Quién es el gobierno del territorio? Bueno, pues los comisarios equidales, los comisarios comunales. Y también las autoridades religiosas. Más allá de si está o no de acuerdo con una ascripción religiosa personal, los pueblos sí tienen una religiosidad católica, incluso las evangélicas con frecuencia están asociadas a un territorio. Y también las autoridades ceremoniales que no son las mismas que las religiosas. Las ceremoniales son las que le hacen su ofrenda a los puntos sagrados, los que hacen su oración al maíz, etc. Todo este sistema y todo lo que ustedes encuentren más en el terreno, eso es lo que yo estoy documentando como gobierno indígena. Si nosotros identificamos un sistema, al gobierno indígena como un sistema nos permite entonces reconocer que se ha avanzado en cuanto al reconocimiento de derechos indígenas automáticos. Ahora, este sistema de derecho y este conjunto de autoridades, al menos para los casos que yo estudio, pues están relacionados con otros cuerpos. Quiero referirme, por ejemplo, en... Uf, caramba, perdón. Quiero referirme a... Ya no lo voy a tocar. Aquí. Ahí está. En el caso del... Bueno, rápidamente me voy a referir a este esquema en donde yo lo que identifico es cómo dentro de un mismo municipio, como es el caso del municipio de Oshuk y de otros, casi todos los municipios de los altos de Chiapas, pues existen muchos gobiernos paralelos, todos sabemos que en Chenaló está Actial, está Poló, en el caso de Oshuk, bueno, también hay una demanda de reclamo de nuevo municipio que es Yochip. Entonces, a todo esto yo le llamo Jurisdicción Étnico-Político-Territorial. Esta Jurisdicción Étnico-Político-Territorial es, en mi perspectiva, el territorio del pueblo, el territorio, en este caso, de un pueblo étnico, porque si nosotros no sabemos quién es el sujeto del derecho, pues tenemos dificultades para avanzar en el reconocimiento de derechos y que en este caso esta Jurisdicción Étnico-Político-Municipal es lo que hace un pueblo. Y eso es lo que está en juego ahora en el municipio de Oshuk. Ahora, rápidamente me voy a referir al municipio de Oshuk. En los últimos dos años, desde el 2015, Oshuk ha estado en los medios porque ha sido parte de una larga conflictividad en el estado de Chiapas como resultado de una irrupción de un conflicto postelectoral pero que se transformó en un conflicto político después de 2015 y que permanece hasta nuestros días y que ya se enchufó con el nuevo proceso electoral y que en este periodo ha adquirido particularidades. Primero, bueno, decirles que Oshuk es un municipio muy atomizado con una cantidad es un municipio que está totalmente habitado de familias y esas familias integran comunidades de tal forma que actualmente se distribuye en 93 parajes perdón, en el 2000 eran 93 en el 2010 149 en 10 años aumentó 56 parajes. Nos habla de una gran atomización y eso es algo que me parece que sí es importante que reflexionemos porque una de las resultados no previstos de la autonomía es la microetnicidad la microautonomía entonces resulta que tenemos un horizonte un escenario en donde la unidad municipal está siendo desarticulada ejemplo Pichátaro Michoacán en donde el ejemplo de Pichátaro se ha expandido cada comunidad quiere su presupuesto directo cualquiera puede decir pues claro que es válido sí, sí es válido en términos autonómicos cada comunidad tiene derecho a su presupuesto directo en Oaxaca que son 570 municipios ya hay una lucha de localidades yo no sé si llamarle comunidades porque el problema acá también es conceptual con el presupuesto del INEGI que si eres si estás en la base de datos del INEGI como localidad existes y si no estás como localidad no existes y un municipio a más localidades más presupuestos o sea hay una serie de fuerzas que están incentivando a la atomización y esta atomización en el caso por ejemplo de Oshuk es muy fuerte es muy fuerte porque un conjunto de familias de 10 familias son una comunidad y esto además tiene una densidad histórica porque una familia es un linaje que tiene una trayectoria ancestral el apellido por ejemplo el apellido Carcoma de Oshuk está asociado al apellido Gómez pero ¿quién es el apellido Gómez? pues cuando el Estado intervino para hacer los registros civiles ignoró los apellidos propios los apellidos mayas pero siguen en el sustrato y a veces nos decimos ¿cuántos apellidos hay en Oshuk? siete Gómez tal 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 en realidad los linajes entonces imagínense todos los niveles de desagregación y lo difícil que es pegar todo eso y si además lo estimulamos con una cosita categoría del sistema político mexicano que son las localidades registradas por el INEGI bueno pues uno de los principales problemas que actualmente enfrenta Oshuk es la atomización de su vida política y la dificultad que significa pegar eso para hacer una lucha autonómica por eso es que yo decía cuando comencé la conversación que son estos dos pies el pie de la política y el pie de reconocimiento porque por un lado el reconocimiento se avanza pero de qué manera la política se confronta o se activa con la este con el reconocimiento y aquí voy estoy poniendo dos imágenes dos puntitos para mostrar por ejemplo el municipio de Oshuk tiene seis mil habitantes y en su cabecera de seis mil habitantes está organizado por casi ocho diez barrios entonces una cabecera no es una unidad sino que es el barrio entre cada barrio hay familias etcétera complejísimo ahora otra otra categoría a la que yo le estoy dando vuelta en este análisis es que yo observo una dialéctica entre descolonización recolonización y descolonización es decir es una dialéctica histórica documentando el caso de Oshuk yo me di cuenta que tenemos una lucha de los ochuqueros de los ochuqueros que se remite a 1950 quizá antes pero yo le estoy poniendo el parqueaguas cuando el INI el Instituto Nacional Indigenista promovió Alfonso Villarrojas estuvo haciendo trabajo de campo en Oshuk conocieron muy bien la situación y allá el problema era que la población indígena no tenía el gobierno sino que lo tenían los ladinos o mestizos entonces había una situación de un gobierno mestizo y una población indígena entonces el INI se propuso tal vez no lo llamó así pero se propuso la descolonización del gobierno indígena había que entregar el gobierno indígena en las manos de los indígenas y entonces lo que hizo fue crear un modelo que fueron los profesores bilingües la formación de profesores bilingües tenía una intención política entonces había una intención de descolonización dicho en mis palabras en donde fue muy importante la lucha de estos profesionales para sacar al gobierno mestizo ocurriendo un fenómeno de descolonización al mismo tiempo se produjo un fenómeno de descolonización porque estos personajes llegaron articulados con el PRI porque había que formar el gobierno indígena pero el gobierno indígena alimentado con el PRI a través de una figura que antes no existía que era la asamblea porque ¿cómo se organizaba el gobierno indígena antes? bueno si el ayuntamiento estaba en manos de los mestizos lo que la gente hacía era tenía sus autoridades lo que le llamamos autoridades tradicionales que eran gente con mucho poder tenía un gran nahual eran poderosísimos y estaba organizado mediante barrios y entonces era rotativo ese tenía su propio sistema pero la asamblea no era parte del sistema del gobierno indígena lo que hoy llamamos plenícito existía algo que se llamaba nombramiento que el nombramiento se llegaba por la escala de cargos el que llegaba hasta arriba era elegible quien no cumplía el sistema de cargos no era elegible como ocurre hoy en Oaxaca pero ya no ocurrió entonces por eso es tan complicado el tema de paridad en Oaxaca porque no se ha cumplido el sistema de cargos para ser elegible ese es el reto entonces hay como varios momentos de esta dialéctica de descolonización recolonización descolonización y recolonización entonces yo documento los cortes de tiempos en una línea de tiempo en donde al mismo tiempo ocurrió el fenómeno de descolonización porque estos hombres poderosos como por ejemplo el Chukael en el caso de Oaxaca eran personas que tenían mucho poder y la gente vivía hay un artículo de un antropólogo que se llama Jaime Peix que se llama vivir en el miedo cuando pasaba un Chukael era tanto su poder que había que esconder a los niños había un imaginario de mucho miedo y en ese momento llega la iglesia evangélica a través del Instituto Lingüístico de Verá y llegaron dos pastoras dos señoras que evangelizaban dos norteamericanas y se produjo una masiva pero masiva evangelización para abandonar la tradición religiosa religiosa ancestral Ochuque es hoy el municipio con más evangélicos en el estado de Ochuque entonces pero se formó al mismo tiempo un consejo indígena evangélico es decir fue otra vertiente de la descolonización pero al mismo tiempo de la recolonización porque a través de la religión surgen otros actores en suma aquí lo que trato de mostrar con esta categoría de dialéctica descolonización recolonización descolonización es que yo no creo que sea privativo al municipio de Ochuque siento que que las dificultades que tienen los pueblos es una lucha permanente por la reconstitución ningún pueblo indígena podría existir hoy si no hubiera sido por una larga historia de reconstitución los pueblos no llegan hoy porque se conservaron en la ancestralidad sino porque han sido capaces de innovarse pero esa capacidad de innovación eso es lo que yo le llamo el ciclo permanente de reconstitución por la defensa de la jurisdicción étnico político municipal ocurre con muchas contradicciones adentro por eso en los 100 años que yo estoy documentando de Ochuque son 100 años de conflictos 100 años de contradicciones porque ocurre en una dinámica de actores que trabajan a favor de la descolonización y otros actores del mismo pueblo que actúan por defensa de intereses ideología y demás a favor de la recolonización ahora ¿qué es lo último el último episodio que Ochuque ha vivido en este sentido? bueno primero fueron contradicciones del sujeto autodeterminado que es otra categoría también que estoy explorando así como hay una dialéctica de descolonización recolonización descolonización esto ocurre porque decía dentro del mismo pueblo ocurren contradicciones entonces hay muy frecuente que digamos es que el Estado tiene la culpa el Estado es responsable de ciertas cosas pero el sujeto es responsable de sus actos reconocemos agencia de los actores entonces es lo que yo le llamo contradicciones del sujeto autodeterminado porque si nosotros no somos capaces de evaluar esas contradicciones de dar cuenta de esas contradicciones no las comprendemos entonces en este caso el último episodio que yo documento son una contradicción que ocurrió en el campo de los derechos humanos una disputa político ideológica sobre el tema de los derechos de igualdad política de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación política dos choques de derechos porque por un lado es efectivamente los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos y ustedes recordarán que el artículo primero de la declaración de la ONU dice los pueblos y las personas indígenas y las personas indígenas tienen el derecho a la libre determinación los pueblos indígenas no son los únicos sujetos de la autodeterminación también las personas indígenas de tal forma que una persona indígena puede irse al tribunal y ganar esto pasó con María Gloria con la presidencia con la presidenta María Gloria en el 2014 hubo una reforma constitucional a nivel nacional que reconoce los derechos de paridad para las mujeres en México en donde es obligatorio que los ayuntamientos hay otras normas que no voy a referir los ayuntamientos deben de integrarse en paridad de género es vertical horizontal transversal en fin complicado ese ordenamiento pero en este caso en el caso de OCHU hubo otras problemáticas en el tema de paridad que si hay oportunidad podemos aclarar pero en este caso particular la presidenta María Gloria Sánchez ella es y no me gusta decirlo en esos términos pero es el dato ella es esposa de un hombre X ese hombre X antes había sido el presidente municipal y este presidente entró después de que ella había sido presidenta y esta presidenta entró después de que él había sido presidente es decir tenemos un casicazgo de 12 años en donde hay presidente presidenta presidente presidente presidenta aquí el meollo del asunto es que como fue una elección de estado el partido verde compró agarró a los PRIistas en este caso ellos eran una familia del PRI y los convenció de que para tener resultados electorales mejor les convenía pasarse al verde es decir si quieres que te financie tu campaña y te dé dinero pásate al verde y eso ocurrió y ya no pero eso generó una gran inconformidad al otro día y la inconformidad tuvo muchas manifestaciones que en breves datos son una primer irrumpe con los militantes del PRI que se sintieron traicionados porque además nunca había perdido el PRI el PRI en esta historia de hubo una este una presidenta también impuesta por Sabines pero no confrontó a los grupos en el poder ya después sí pero en ese momento no entonces en realidad hubo una decepción de parte de los PRI por la renuncia de esta candidata al partido esa fue como que la primera irrupción pero luego ya se desencadenaron otros problemas porque el juez municipal era hermano de señor se divorciaron a Doc para que se pudiera dar el proceso de que ella fuera presidenta aunque hay que decir hoy la ley ya no ya no te exige que no seas pariente del otro ¿por qué? por el principio pro persona el principio el principio pro persona está por delante tu derecho político como persona y no importa si eres hermana esposa o lo que sea nada más como paréntesis pero ellos pensaron que era conveniente hacer el divorcio y se divorciaron y en fin muy amañada la cosa pero y comenzó mucha protesta hay que decir que Oshuk está situada en un lugar muy importante porque le cruza la carretera que va a Palenque y como le cruza la carretera que va a Palenque pues todo el turismo se queda varado en Oshuk entonces intervienen muchos intereses económicos para que los conflictos de Oshuk se resuelvan y en este caso vino un segundo componente que fue la visita del Papa entonces que llegó en febrero a Chiapas entonces estábamos en febrero y el conflicto postelectoral continuaba y en este contexto el gobierno del estado obligó le pidió la renuncia a María Gloria y también a Rosa Pérez de Inolto este conflicto de expulsión que tuvo también la presidenta Rosa Pérez entonces en el caso de María Gloria bueno pues se fue al tribunal seguramente todos saben y ganó la sentencia ganó la sentencia y con la obligación de ser restituida fue muy complejo ha sido muy complejo para que María Gloria pudiera ser restituida pero mientras eso ocurre hay un fenómeno que está ocurriendo en las luchas indígenas que es la judicialización de las luchas indígenas hoy ya los problemas no se resuelven en otro ámbito más que en el ámbito judicial Cherán ganó Pichátaro ganó es decir porque tienen un cuerpo de abogados que lo apoyen en el caso